Entérate 24 con la mejor información. Para los amantes del reggae y la buena música, la agrupación puertorriqueña Cultura Profética dará un concierto para todo el mundo a través de su canal en YouTube. La banda publicó en su cuenta de Instagram las horas correspondientes en varios países para facilitar la conexión con los fans. Este sábado 11 de abril en Caracas, Venezuela se transmitirá a partir de las 3 de la tarde, en México a partir de la 1, Bogotá y Lima a las 2 de la tarde, al sur del continente a las 4 de la tarde, mientras que en España será alrededor de las 9 de la noche. Además, la banda también compartió un mensaje de paz para sobrevular estos días de crisis. Cultura Profética en YouTube, sábado 11 de abril. Recuerda, cuídate y protege a los tuyos del coronavirus. Quédate en casa. Te invitamos a visitar entérate24.com y seguirnos en las redes sociales. Enteras de 24, veracidad en la información.